¡La punta! ¡La punta! ¡La punta! ¡La punta! en la Junta Categoría y Famílias de la Comuncia y baila Fugara Domingo Categoría y Famílias y baila Fugara Domingo Categoría y Famílias Categoría y Famílias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 Música Y así se les pide estos niños y niñas con el aplauso del público. Música Y así se los pide, señores y señores. Ahora sí, Eduardo, Eduardo, si me ayudas con la perpetradora.